Señores, de último minuto, vamos a escuchar lo que es la otra, señalados en el caso del primer teniente que fue encontrado atado de pies y manos. Vamos a escuchar su versión, señores. Escuchen esto, señores. Presten atención a él. ¿Y qué tiempo tú tenías de amistad con él? Muchísimos años, porque yo tengo alrededor de 26 años viviendo en ese barrio ahí. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Y por qué tenías de amistad con él? Soy inocente. ¿Y tú eras inquilino en la casa, era? No, él a mí no me fue la casa. Somos amigos. Yo no pago casa. Yo vivo en la casa de él. Nosotros somos seis personas, cuatro hijos y yo con mi esposa. Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa mujer. ¿Y por qué te relacionaron al caso? Me relacionaron al caso porque me escribieron, me escribieron, hermano, ¿dónde tú estás? No te veo. Eso es lo único. Y yo respondí, le digo, estoy en mi casa. Después me mandaron otro mensaje y lo cogieron. Y le respondí, le digo, hermano, ¿por qué me cogió el mensaje que tú mandaste? Y eso fue lo único. Y al otro día apareció la policía en la casa. No me fueron a buscar. La verdad, yo tengo que decir, no me fueron a buscar. Y aparecieron cuando me preguntaron si yo sé dónde vive la familia del muerto. Yo dije, sí, yo lo llevé. Y luego agarré y vine junto con Roa, que yo creo que trabaja en la Suprema Guardia de Justicia. Yo vine junto con él a la ciudad de Mundo. Te entregaste tú. O sea, no cuestión de entregar, porque yo no tenía, yo no... Tú estabas en la casa normal, tú no... Sí, yo también, yo estaba en la casa normal. Yo fue que salí con él, no fue que me fui a buscar. ¿Me entiendes? No fue que me fueron a buscar. Porque yo no tenía, no tengo nada que ver, absolutamente nada con esa mujer. ¿Y por qué él no te cobraba casa? Somos amigos. La mujer lo sabe, la familia... Pero dicen que había una supuesta deuda, que tú no le pagabas la renta. O sea, él incluso ahí, a la esposa, él le dijo en un mensaje que iba a juntarse contigo, que le iba a entregar un dinero. La esposa, la esposa le puede investigar bien, a la esposa le puede hablar bien con la esposa. La esposa sabe que el ámbito me ha tomado un centavo. No tenemos deuda. Entre él y yo nunca hemos tenido deuda. Gracias al señor. Nunca hemos tenido problema ni deuda. Y los mensajes que nosotros tenemos, lo tiene en mi celular, y todo el mundo lo sabe que yo no tengo nada que ver con ese caso. Estoy limpio. Yo estoy aquí, dejé mis siete hijos. Soy padre de siete, muchachos. ¿A qué te dedicas? La construcción. Yo vivo en la construcción. Eso es lo que... El barrio sabe que yo trabajo. Yo vivo en la tercera de la gente. En la calle tercera de la gente. Se pueden ir ahí, si se pueden, se pueden ir ahí. Le van a dar toda la información de mí. Yo nunca he peleado con nadie. En mi barrio, ni a la discutir. No tengo problema. ¿Y a usted por ahí a usted? ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Tony. ¿Tony qué? ¿Tony qué? ¿Tony? Sí. ¿Y a usted por qué lo relaciona? No me vinculan en ese caso. Mi nombre es Andriksson de Pestre. Yo soy de Jaime. Él es mi amigo hace muchos años. Prácticamente tenía como dos años en su viaje. Ahora, hay unas notificaciones de voz en teléfono. Yo le mandé a él y él me contestó a mí. Pero eso hace meses y mucho más tiempo que me iba a morir. Me iba a morir apenas en dos meses. Ah, ¿con usted fue que el sea comunismo? No, exacto. Cuando eso, yo venía de Verón. Yo le había dado a él de 37 mil pesos, yo le había dado a él 13 mil 500 pesos. Ah, ¿usted le debía a él? Eso fue en ese entonces. Por eso que yo le dije a la magistrada que buscara ver desde el tiempo que hace de eso hasta ahora. Entonces, de ahí, ya yo se lo enseñé a la magistrada. Ella lo va a buscar bien, con calma. Y sé que yo no tengo nada que ver con ese caso. Entonces, a fin, para mí, fue con mi hermano, comía no mi plato. La mamá de él fue con mi madre. Yo le alquilé una habitación a la hermana, a Lucy. De mi parte, no hay ningún tipo de problema. Así me sorprendí. Porque antes era el lunes. Él me llamó. La mamá estaba en mi casa domingo con la hermana. El lunes, él y yo hablamos, me dio el pésame el lunes y martes pasó el caso. Entonces, de ahí, ya yo me llamaron para saber. Y nada, tengo aquí, pero con Dios. ¿Usted era que tenía una relación con él de amistad de 20 años? Casi 20, casi 20. ¿Entonces usted tenía una deuda económica pendiente con él? Una deuda casi 20, dame a ver. Eran de 60, como ya prácticamente eran hace unos años. Él me había hablado. ¿Y usted todavía le debía dinero? ¿Ustedes no se conocen? No, no lo conocen. No lo conocen. ¿Y por qué lo vinculan, entonces, a los dos en este caso? ¿Por qué razón? Porque prácticamente pasa el caso de él. Está ahí en la casa. Yo vivo en Jaina. Entonces, oye la conversación. Que sí, manito, yo voy para tu casa. Entonces, viene mañana y cae el polomato. Bueno, señora, ustedes escucharon las versiones de ambos los nacionales haitianos que están siendo señalados. Según Pesqueira, encontraron evidencia de que estos estaban involucrados. Pero usted escuchó sus versiones aquí. Ahora, hay que esperar que las autoridades investiguen todo esto. Mientras tanto, voy a estar leyendo sus comentarios. Ya toca a las autoridades profundizar esto. Porque según lo que ellos dicen ahí, no tienen nada que ver con eso. Él admitió tener una deuda, uno de ellos, con él. Pero dijo que le dio un dinero, que todo estaba bien. Según sus palabras, voy a reiterar esa subversión. Por eso digo que hay que esperar que las autoridades profundicen en esto y culminen las investigaciones. Como ya Diego Pesqueira, como dije, ya dijo que encontraron supuestas evidencias. Como que lo vinculan a ellos. Pero esto hay que ver. Hay que esperar que se decida y que investiguen y que encuentren la prueba suficiente. Si tuvieron o no tuvieron que ver estos nacionales haitianos que usted acaba de escuchar aquí. Ahora bien, deja comentario aquí y riega esto al mundo. ¿Qué piensan ustedes que sucedió en este caso? Lo voy a estar leyendo. Mi nombre es Javier de la Cruz y esto es Faranduleros Boy. Seguimos pendiente. Vamos allá.